Damas y caballeros, bienvenidos al show. Hoy es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ilumine a todos y que por fin podamos ver el final del túnel de este mundo que, bueno, está en tinieblas. Pero el día de hoy, como resucita Jesucristo, yo creo que el mundo por fin va a poder ver la luz. Todo lo que está oscuro, ¿verdad? En gran parte del mundo no se puede ver hacia dónde vamos. O sea, ¿cuál va a ser el resultado de todo lo que está pasando el día de hoy? También han decretado en los Estados Unidos de América el día de la visibilidad trans. No sé de qué hablas, bro. ¿Qué crees que es lo que pasa cuando las fuerzas de Dios junto con las fuerzas trans colisionan? Hay un terremoto masivo y ese terremoto masivo hará que toda la ciudad, bueno, de Seúl quede fracturada y quede un solo edificio. Y ese edificio seremos nosotros. Claro. Metafóricamente hablando. Pero eso es lo que yo pienso, pues, o sea, siempre, para mí, el domingo de Pascua siempre ha sido un día para volver a empezar todo. Empezar de cero. No es el 31 de enero, como dicen los paganos. Bueno, ese día no significa nada, pues, o sea, se reinicia el calendario y ya. 31 de diciembre. No de enero. En cambio, el domingo de Pascua, bueno, o sea, se reinicia todo, pero porque es un hecho histórico, pues, o sea, la historia se divide en dos por la resurrección de nuestro Señor. Y por eso es que nosotros estamos aquí. Si Jesucristo no hubiera resucitado, bueno, no tuviéramos electricidad, agua, comida. O sea, eso fue, si no, este mundo fuera el diablo. O sea, eso de los trans, bueno, ponte, el presidente de los países, los presidentes de los países serían trans. Imagínate si Jesucristo no hubiera mostrado el camino. Las personas vivirían eso, pues, en el modo de vida de los LGBT, que bueno, pura perversión. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a conversar sobre algo muy importante, que es la mejor película coreana del 2023. La mejor película coreana del 2022 fue una película llamada Broker, bueno, mucho más artística, bro. Pero la película coreana, la mejor película coreana del 2023, que es Concrete Utopia, es una gran película. Es una película excelente que fue ignorada por los premios porque, claro, existen lo que llaman los snobs, que son estos tipos que ven cualquier película y están diciendo, hmm, no es lo suficientemente artística para mí, porque yo quiero que, no sé, que profundices mucho en todos los temas y que tenga como que un estilo específico. Y si es una película de acción, meh, la ignoro. Y esa gente es estúpida. Fue seleccionada por Corea como la que los iba a representar en los Oscars. Y por eso mismo que dice Juanky, no la seleccionaron, sino que seleccionaron puras películas así como europeas. Bueno, ahí en la categoría de película internacional para los Oscars hay una que es de Japón, que es de un viejo, que creo que ya está, que sí, retirado porque es un anciano y el tipo pasea por las calles de Japón y es muy reflexivo a la película y va por ahí, bueno, aburrido. Lo divertido es ver a las personas morir, pelear por la supervivencia. Películas más interesantes que esas porquerías, bueno, que premian los Oscars, que no sirven para nada. Bueno, es que yo no he visto la de Godzilla menos uno, que esa, bueno, ganó el premio de mejores efectos audiovisuales y tal, especiales. Pero todo el mundo está diciendo que esa es que si de las mejores del año, creo que todavía no se puede conseguir en buena calidad. Pero el punto es que esa no la nominaron a mejor película, sino que la nominaron fue, o sea, mejor película extranjera, sino que nominaron esa de Perfect Days, que además ni siquiera la dirige un japonés. Qué malicos. Entonces, es como, sí, o sea, una película de Japón. La otra tampoco la dejó. La mejor película, exacto, y que no, bueno, la tiene que dirigir alguien del país. Se hizo en la industria de cine coreana o en la industria de cine de Japón. Eso es lo que lo hace una película del país, no es trampa, ¿no? Porque viene, no sé. Si todos los actores y toda la gente es de ese país y ese país la financió, esa película es de... Quentin Tarantino va a Perú y hace una película y es la mejor película peruana y que bueno. O sea, o sea, trampa. Si la hace en Perú con actores peruanos y todo es peruano, no es que no, bueno, la hizo en Perú, pero todos son gringos, no. Pero si el tipo usó los recursos del país para hacer su película, claro que es una película peruana, ¿no? La dirige un gran tipo, pero bueno. El director es simplemente uno en un equipo, bueno, de 300 personas que son las películas buenas. Pero ahí existe una, o sea, no en este caso de los extranjeros, sino que existe como una especie de discriminación ante las películas así de acción, las películas más masivas, pues. Porque, ajá, yo entiendo que una película súper comercial, no sé, Avengers Endgame, tampoco es que, no sé, o sea, tú la vas a medir así y con los mismos parámetros que en el que tú medirías, qué sé yo. O sea, Amur, la de Michael Haneke, que son dos viejos en una habitación, tal, y que no, la interpretación aquí, o sea, me partió el corazón. No, 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 para empezar Endgame es muchísimo mejor que Amur, bro, para empezar, obviamente que sí. Es que no las puedes medir, o sea, con el mismo... Yo puedo medir lo que yo quiero, bro. Y en este caso estoy midiendo una de las mejores películas de toda la historia, con una película de dos viejos, ah, que están enfermos, bueno, da igual. No, o sea, pero es que los parámetros que tú vas a utilizar y que, no, o sea, la película pasó rapidísimo y la volvería a ver diez veces y, coño, fue la culminación de una saga, o sea, evidentemente que no son los mismos parámetros que tú vas a utilizar con otra película, sí, o sea, con otras pretensiones. Pero yo lo que sigo con los Oscars y con los premios en general y todas estas bromas, sobre todo con ese show de que en las mejores del año, o sea, tienen que ser a juro las cosas más, porque artística, yo no diría que es, o sea, la palabra, pues, o sea, porque, o sea, con Creed Utopia dentro de todo sí es artística, o sea, porque el hecho de que tenga humor negro y tenga como que todo este estilo más masivo, o sea, porque, bueno, al fin y al cabo, o sea, es que sí, el terremoto y tampoco es que el drama es muy sutil, que digamos, pero sí habla de cosas importantes, pues, y toca temas, qué coño, hay otras películas así showseras. Mi bro, los Oscars ya no importan. Los Oscars es una cosa, bueno, para nuestros padres, para personas que, bueno, que les interesa el mundo de los normies, de los NPCs, pero yo soy un tipo alternativo, yo soy el que pongo los parámetros de qué es lo que es una buena película y qué es lo que es una mala película. Yo no estoy viendo, ay, qué es lo que piensan estos hombres blancos heterosexuales, ¿verdad?, que nos quieren imponer una narrativa colonialita a nosotros, que somos, bueno, indígenas, pues. Como es que dicen y que heterocis, hombre blanco heterocis. Heterocis male, bro. Tú eres un heterocis male y por eso tu opinión no es válida, como este hombre. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. Eso le digo yo a los Oscars, amigo. Crecencia es el otro hombre. ¿Cuál es? Bueno, los dos son muy parecidos. Al fin y al cabo tienen, bueno, los dos son pequeños, ojos azules. Aman a los perros. Les gusta gritar, aman a los perros. No, bueno. Básicamente son gemelos siameses, ¿no? Pero eso es lo que yo creo, pues. O sea, esta película, Concrete Utopia, es una de las mejores películas de toda la historia y las personas no quieren reconocerlo porque es una película con una vibra muy masculina. Así. Por los efectos de sonido. Esto es una película que eso, pues, como que la vibra es así como que, oh, sí, de tipo, ¿verdad? Porque una cosa muy sencilla, ¿verdad? O sea, si quieres, saber la trama de la película, léela en internet. Yo no te lo voy a dar porque tengo cosas mejores que hacer. Yo profundizo en lo que se va a hablar sobre esta gran película. Y la cosa es que esta película, ¿verdad? Es una película para hombres. ¿Sabes por qué? Porque habla sobre un momento muy importante, una crisis, pues. O sea, que cuando... Los tiempos de crisis, cuando pasa una cosa así, por ejemplo, que va a venir una guerra o pasa lo del 11 de septiembre, unas cosas así que, bueno, que desestabilizan a toda la sociedad. En este caso es el mega terremoto, ¿no? Cuando pasa eso y lo que queda es pura supervivencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Guerra, batalla, violencia, devastación. O sea, va a ser una cuestión que los hombres se van a tener que poner en la primera línea para pelear con otros hombres para dominar cuáles son los recursos que se van a distribuir. Por cierto, si quieren, hay una película muy, muy buena que nadie habla de ella, que trata justo ese tema, que se llama... Creo que es La vergüenza, como la traducen, que es de Ingmar Bergman. Y la película no está conocida. ¿A quién? O sea, ¿a quién estás tratando de impresionar? Que escuché este podcast y mira, Pablo recomendó una película de Ingmar Bergman. Eso no tiene nada de raro. Esas son las chicas que van al museo de Bellas Artes los domingos. Se sienten en la plaza, se fuman un porro frente a todo. Eso es lo que tú quieres capturar. Esa gente no sabe. No ha visto esta película. Claro que sí, porque en esa zona es donde se venden las películas piratas. Y los que venden las películas piratas en esa zona, ¿verdad? Una parte que queda en nuestra ciudad, venden puras cosas así como... Yo no veo películas piratas. Yo me acuerdo. Cuando yo la compraba ahí. Y eso, los tipos que la venden tienen como que una calcomanía que sigue... Tarkovsky, Ingmar Bergman, Misoguchi. Esa era la buena época. La buena época del cine así que... Ay, y tal. Ya vi toda esa mierda y les puedo decir que, bueno, es mucho mejor Endgame. Pero eso, pues, o sea... Esa, bueno... Yo justamente la vi así que la compramos en uno de esos lugares. Que compramos que sí todas las de... Gran parte de esas de Bergman y esta es justo de ese tema. O sea, se llama, creo que sí, pues, o sea, La Vergüenza. Y es como que con Max von Sydow y la tipa esta que él es... Ajá, toda una relación tóxica. Liv Ullmann. Y entonces... Tóxica. Y que no, él me encerraba y tal. Y bueno, y la caraja... Era una sueca que estaba buenísima. Él la encerraba a ella cuando se portaba mal. Eso no es tóxico, eso es tener disciplina ya. Bueno, pero eso, pues, esa película es justamente estos tipos así... Que son como que el tipo... Creo que los dos tocan en la filarmónica. Y son unos tipos así todos show, pues. Y que... Ay, sí, yo toco el cello. Son un par de maricas que se dan de artista. Y la literatura y tal. O sea, son unos tipos... El típico europeo así sensible. Y nada, se desata una guerra. Que los tipos como que no son tan específicos sobre el conflicto. Sino que de repente como mucha confusión. Y vuelan parte del sitio donde ellos están. Y entonces, poco a poco, a lo largo de la película, el carajo se va transformando. Y bueno, o sea, para sobrevivir y para... Nada, o sea, adaptarse a estas nuevas reglas de juego, de vida. Adaptarse a estos tiempos de guerra. El tipo empieza a portarse como, bueno, un animal, pues. O sea, la tipa está toda ahí que... No, no hagas eso y tal. Y el tipo, al fin y al cabo, se tiene que adaptar hasta el punto de que va perdiendo toda esa sensibilidad, por así decirlo. Y todo ese aspecto humano, ¿no? Y el tipo sobele un tipo así burda fuerte. Y es como sobre eso que ocurre en las guerras. O sea, que al fin y al cabo, en un momento de sobrevivencia, la gente saca como que sus peores y sus mejores cualidades, ¿no? Muy interesante, pero esta película es muchísimo más profunda que esa. Porque esa película de mierda se concentra en lo individual. Y que no, que este tipo tuvo que cambiar tal. Pero en realidad, cuando hay una crisis, eso no pasa. O sea, no existe un grupito individual, ¿verdad? O sea, que si, no sé, que si un tipo y su mujer. Ellos dos, en cualquier guerra o en cualquier conflicto, no podrían sobrevivir por sí solos. Porque es imposible. O sea, si toda la sociedad colapsa, como pasa en esa película de guerra. O como pasa en esta, pues, la de Concrete Utopia. Lo que pasa es que tú no... O sea, tú te tienes que unir a un grupo súper grande. O sea, porque tú solo no vas a poder conseguir comida. Ni te vas a poder defender. O sea, es imposible. Esta película sí te muestra exactamente cómo sería en la vida real. Que las personas dicen, y bueno... En la vida diaria. O sea, que si el día de hoy, la mayoría de personas... Bueno, es que a mí me saben a mierda mi vecino. O sea, a mí no me importa quién vive en el piso arriba de mí o debajo de mí. Yo los veo de vez en cuando. Pero, o sea, como que no es una cuestión muy importante para mí andar conversando con ellos o saber quiénes son ellos. O sea, es una cuestión que, bueno, que tú es una sociedad común y corriente. O sea, tú no tienes que andar conversando con todo el mundo o interactuando con una gran cantidad de personas para simplemente sobrevivir y ya, ¿no? Pero cuando todo eso colapsa y ya la sociedad no existe y ya, bueno, te tienes que bandear por ti mismo. Bueno, eso de bandearse por sí mismo cuando no existe, pues, una sociedad funcional. Tú no puedes vivir como una persona o como dos o como una familia así como en la carretera. Que es así, bueno, que los tipos se van escondiendo de sitio en sitio. Bueno, eso no funciona. Lo que suele funcionar es hacer lo que hacen, bueno, en la carretera también te lo muestran. Pero en este, bueno, haces una pandilla. Y la pandilla lo que hace es que tiene que defender, pues, o sea, un territorio para que las otras personas que vivan ahí, o sea, los ancianos, los niños y las mujeres que, bueno, que son los más vulnerables, los tipos puedan seguir su vida normal. Pero como que eso, esta película yo creo que hace eso muy bien que te deja claro cuando tú estás viendo la crisis y que, bueno, qué es lo primero que tú tienes que garantizar, pues, o sea, cuando te ves en una situación así en donde queda muy poquita comida por ahí y tienes un montón de gente. Y que, bueno, que es lo número uno que todo el mundo está pensando sobrevivir. Y que, bueno, todo esto está pasando al mismo tiempo. Yo tengo mi familia, tengo las personas que conozco, pues, o sea, de este edificio que son los que yo creo que puedo confiar más o menos. Yo me tengo que unir con esa persona. No importa si me caen bien o mal. Nosotros vamos a formar, pues, o sea, un grupo que sea lo suficientemente fuerte porque como los demás también van a hacer lo mismo, pues, o sea, van a formar sus propios grupos. Yo tengo que hacer algo, o sea, para eso, para contrarrestarlos a ellos. Y en esta película, eso sí es muy cool, eso. La primera pelea cuando los tipos dicen que, no, bueno, vamos a sacar a todas las personas que no son residentes, bueno, que se vinieron para acá como refugiados cuando pasó, bueno, el súper terremoto apocalíptico ese. Y los tipos lo que hacen es que, bueno, cada uno busca, que sea, un palo o se busca una barrera, o sea, cualquier cosa que tú puedas usar para ser violento con otras personas, tráetelo. Y, bueno, vamos a inventarles a estos tipos y que no, y que vamos a repartir unas viviendas que están solas para que todos salgan. Y cuando salgan, bueno, nos caemos a golpes, pues, o sea, esa parte me pareció genial porque yo no creo que he visto esa dinámica tan clara, pues, en ninguna otra película. Que cuando, o sea, porque eso, cuando te lo muestran que si en una película de zombies siempre te muestran y que no, esos son los malos, los tipos que se unen en un grupo y tal, y entonces como que son violentos con otras personas para quitarles sus recursos, para que ellos son los que puedan sobrevivir y tal. Así es. Sí, como la de Trena Busan, que es que, no, el tipo que propone excluir a un grupo y sálvense los que puedan, o sea, hacer como todas estas acciones malvadas o moralmente malas, es el villano absoluto que el tipo, bueno, o sea, todo lo que hace, tú estás como que, bueno, marico, no hay ninguna razón, tal, no sé qué. Aquí es básicamente como que no, en verdad, si llega a ocurrir una catástrofe, o sea, hasta tal punto donde solamente queda un edificio en pie en todo el país, entonces se supone que, bueno, o sea, la sobrevivencia es más fuerte. Estos tipos van a decir, mira, vamos a ponernos de acuerdo porque si no, nos vamos a morir todos juntos y felices, pero vamos a morir todos. Y lo interesante es que la película les da la razón a los tipos que piensan eso, porque eso ya pasaron, no sé, como tres semanas y los tipos tienen ahí como que su orden y tal, o sea, ya saben cómo hacer las cosas, cómo buscar la comida, cómo ir al baño, tal y tal, o sea, se crean su propia mini sociedad ahí, ¿no? Y los tipos, al poquísimo tiempo, ya se les ha terminado que si toda la comida y tienen que hacer expediciones constantemente, pues en lo que queda de la ciudad para ver qué es lo que consiguen ahí. Y es súper complicado. Entonces eso fue teniendo las personas que eso, que eran residentes nada más. Si los hubieran aceptado a todos desde el principio, se les hubiera terminado la comida, el doble de rápido, claro, porque eran, bueno, muchísimas personas que dejaron afuera. Entonces eso, la película en cierto sentido les da la razón a los tipos que hacen eso, pues, o sea, que es una acción cruel porque dejan afuera que sea un niñito con su abuela, que eran los que estaban ahí, pues al principio que estaban viviendo con la pareja protagonista y tal. Los dejan afuera, pero en ciertos sentidos y que, bueno, ok, cuando pase una cuestión así, ¿quién prefieres tú que sobrevivas? Pues, o sea, las personas más cercanas a ti, o sea, los que tú puedes confiar o que sobrevivan todos los extraños posibles, así sea que, bueno, que tú y todas las personas que tú conoces, bueno, se van a morir más rápido. Aunque, bueno, yo tuve una apreciación distinta a la tuya. No por decir que, o sea, que eso que tú dices está completamente malo, no tiene sentido, sino que yo la vi de otra forma. O sea, yo como la vi, viendo un poco como transcurre la historia, o sea, los carajos hacen eso, organizan sus expediciones, tienen cierto éxito, porque, coño, los malditos hacen una fiesta de karaoke comiendo carne, hacen que sea un festival. Es una vaina que, bueno, no sé ni cuántas provisiones se gastaron en una noche. Y, bueno, coño, estuvieron cerca de lograr un mega éxito porque hasta consiguieron un supermercado. Y estuvieron a punto de, coño, de ya tener al menos que si por un año todos sus problemas resueltos. Pero yo creo que al final, cuando descubrimos quién, coño, es el líder de toda esta comunidad, cuando vemos esta lucha violenta que se da y que al final, bueno, los vuelve mierda todos y como que todos se matan entre sí. O sea, que llegamos hasta este grupo último, ¿no? O sea, esta caraja que, que cuando ya queda sola, esta tipa que representa como ese lado más moral de la humanidad, la tipa se encuentra con un grupo de personas que está como que, bueno, yo no decido si tú vives o mueres. O sea, yo no decido lo que tú haces. Cada quien decide eso. Y, bueno, nos apoyamos todos, ¿no? Yo lo que veo... Y ellos no van a sobrevivir, bro. No, bueno, yo lo que vi, o sea, esa puede ser tu perspectiva. Pero como yo vi la película, o sea, al tener como que todas estas imágenes religiosas hacia el final y como que ese fuera como el símbolo de esperanza, yo lo que sí vi fue como que, bueno, a ver, si los carajos no hubieran expulsado a todos estos tipos, al menos en la lógica de la película, coño, ja, hubiera sido mucho más difícil sobrevivir y conseguir recursos y toda esta broma. Pero al fin y al cabo, esas expediciones que ellos estaban haciendo podían ser más numerosas, podían ser mucho más... ¿Cómo se dice? O sea, podrían alcanzar mucho más terreno, pues, si hubieran tenido más grupos de ese estilo y no solamente uno. Estás loco, bro. Y yo lo que considero es que, o sea, al fin y al cabo, al tú crear como que esa división, o sea, que literalmente mandaste a todos a morir, incluso el tipo, el vigilante que vivía ahí, por una cosa que, en una circunstancia, sí, en verdad no tiene sentido, pues, ¿quién es propietario? ¿Quién no es propietario? Que bueno, al fin y al cabo, se destruyó todo el orden social, o sea, todo, ya no existe nada. Tienes que hacer cierta distinción, porque si es por eso, si nada tiene sentido, no hay forma de... que tú veas y que bueno, entonces, ¿cómo te unes? o sea, que eso es lo que hace interesante la película, que el edificio se convierte como si fuera una nueva nación, y los tipos actúan como si eso fuera, y no, claro, es que yo por vivir en este edificio, no es que fue por suerte, sino es que nosotros somos el pueblo escogido por Dios, porque mientras todos los otros, pues, se murieron, nosotros fuimos los únicos que sobrevivimos a esta situación tan complicada. Claro, es que en teoría eso debería ser, no que hay los propietarios, sino porque el tipo, si es por eso el otro carajo no era propietario. ¿Quién? El líder de la comunidad. Bueno, y ahí es donde joden todo, porque eso, en el caso de él no importa, porque en el caso de él, había logrado tanto para su comunidad, que bueno, no será propietario, pero el tipo mostró, pues, o sea, con las cualidades del líder, que era el tipo correcto, pues, o sea, para llevar a todas estas personas a la prosperidad, porque todos los demás al principio era puro miedo, que no sabían qué hacer, el tipo era el más determinado de todo ese grupo. Claro, pero los demás no tuvieron esa oportunidad, o sea, los demás simplemente los mandaron a morir, y precisamente por eso es que al final lo que hicieron, que me pareció lo más lógico, o sea, el grupo que expulsaron fue buscar cómo armarse y devolverse, intentar tomar todo eso por la fuerza y listo, o sea, que a ver, yo creo que el elemento que une a todas las personas no es si tú eres propietario, no de un apartamento, o sea, en una circunstancia así, sino es que mira, literalmente todo, o sea, todo se destruyó, quedamos muy pocos seres humanos aquí, o sea, no sabemos ni qué coño está pasando, entonces lo que debería unir es que, bueno, a ver, o sea, el hecho de que somos los sobrevivientes que estamos aquí, y que tampoco era tanta gente, o sea, porque si uno dijera que era, no sé. Porque si eso fuera así en cualquier crisis, no existiera ninguna división de ningún sentido, nunca, y que bueno, como nosotros fuimos los que sobrevivimos, entonces tenemos un vínculo, y no nos vamos a matar entre nosotros, sino que estamos unidos por el hecho de que fuimos los únicos que quedamos. Bueno, yo creo que... No tiene sentido que pasar a eso, porque en cualquier crisis así, siempre se forman grupos, y hay conflictos, porque los recursos son muy pocos. Sí, pero... Cuando los recursos son muchísimos, es muy fácil vivir todos en comunidad, y ser buenos con los demás, y ser considerados y tal, pero cuando hay muy poquita comida, es obvio que tú lo primero que piensas, y bueno, primero como yo, mi esposa, y mis hijos, cualquiera que se ponga en contra de eso, porque también tiene su propia esposa, e hijos, ahí es donde se cree el conflicto, ¿verdad? Claro, pero la generación de recursos, o sea, incluso en una situación así, donde pareciera que no existen, o sea, que son tan escasos, que lo único que tienes es eso, que está en tu edificio, como vemos en la película, o sea, a ver, ellos se organizaron, y pudieron llegar a conseguir hasta un supermercado, o sea, ese es mi punto, pues, o sea, si tú estás en una... Bueno, no importa, cuando encuentres, si eres el doble de personas, se te acaba el doble rápido, no, pero, o sea... Y no hay forma de generar comida, la comida que quedó en el sitio, es toda la que hay, bueno, cuando se termine, no hay forma de que tú construyas más, pues, o sea, no puedes hacer agricultura, en esas circunstancias, no le puedes robar comida a otros, la comida que quedó, es la que quedó allá. Bueno, yo considero que cuando hay una circunstancia así, o sea, y ni siquiera por una misma de la película, o sea, yo creo que en general, cuando hay una circunstancia así difícil, cuando tú tienes ese elemento, pues, que es la cooperación, o sea, que es y que, ah, tantas personas, que cada uno tiene cierta habilidad para algo, y para lo otro, se unen, forman un grupo, e incluso en este caso, podían formar varios grupos, y sobre todo, como dicen los carajos, ahí, pues, no es que todo el edificio, o sea, ahí había un coñazo de casas vacías, además, y bromas de este estilo, entonces, yo lo que creo es que los carajos, primero, hubieran podido tener una protección, y una comunidad así, mucho más estable al futuro, pues, porque, que no tiene sentido, no tiene sentido, si no tienes suficiente comida, mientras más gente hay, tú puedes estar pensando en el futuro, es imposible, porque en esas circunstancias, nadie piensa en el futuro, estás pensando en el hoy, si al principio, se están peleando por una lata de melocotones, o sea, hay muy poquitas cosas que quedan, tú puedes tener un grupo más grande, para buscar y tal, pero los tipos te muestran y todo, cuando los tipos están buscando, con el mapa de la ciudad, que los tipos fueron a todos los sitios, estaban cerca ya, o sea, puede ser que tú tengas más personas, bueno, harán lo mismo más rápido, igual se te acaba la comida, el doble rápido, es que yo pienso, que en una situación de incertidumbre, o sea, donde en verdad, no sabes qué coño está pasando, y qué puede pasar, actuar a través del miedo, y decir, no, bueno, esta es la única comida que tenemos acá, y no vamos a conseguir nada, bueno, es que eso no es actuar a través del miedo, si tú estás viendo esa situación, desde la distancia, o sea, que no estás ahí, es muy fácil, que tú digas, y que no, claro, en esa circunstancia, y que pensar, y que no, vamos a incluir a todas las personas, y tal, si tú te encuentras en esa circunstancia, todas las personas piensan, y no, bueno, primero como yo, y los que yo conozco más o menos, los demás que se jodan y ya, o sea, eso no es actuar a través del miedo, esa es la reacción más natural, que tú puedes tener, cuando te enfrentas a eso. El tema es que al fin y al cabo, esa decisión, y esa vaina, en la que ellos fundamentaron su, no sé, su divinidad, o sea, de que ellos son el pueblo elegido, y toda esa broma, o sea, primero, obviamente que todo eso es pura paja, porque o sea, al fin y al cabo, es una coincidencia, o sea, que su edificio ya quedaba ahí, no, pero los seres humanos no piensan de esa forma, bro. No, no, pero ya, ya, y no cualquier otro edificio, pero o sea, no fue que el suyo, no sé qué coño, o sea, fue, porque literalmente todo se... Si eso pasa, obviamente que tú le vas a dar un significado de que no, nosotros sobrevivimos, pero conchale, o sea, debe existir una razón especial por la cual nosotros, el tema. Y eso, cuando pasa esa parte que no sé qué es lo que pasa, que es como que un derrumbe, y sale que sea un chorro de agua, pues, o sea, que se convierte que sea un manantial que les cae a ellos, así como que una bendición así, que bueno, ustedes tienen toda la suerte del mundo, no solo tienen su edificio, sino que al mismo tiempo les llegó eso que sí, un manantial de agua potable de la nada, ¿de qué es esto, bro? El tema es que esa situación es un dilema moral, o sea, la manera en la que tú actúas ahí, evidentemente que no, o sea, no te va a decir y que, ah, no, sí, o sea, tuvieron éxito, porque al fin y al cabo no tuvieron éxito al final, o sea, al final los tipos lo que hicieron farmarse, llegaron, los mataron, y bueno, pero eso fue porque se le fue a la mierda, autosabotearon, no, o sea, porque todo hasta ese momento estaba funcionando de la mejor manera posible, considerando las circunstancias, ahí es que vemos la diferencia, obviamente que sí, de cómo tuviste la película y cómo yo la vi, porque, coño, que miembros de la comunidad se estén suicidando, y los tengan ahí en un ritual, que sí, como en China, y que no, ustedes van a decir que se equivocaron, y vamos a estar pintando en las casas, y van a estar comparando eso, la situación ideal, que no existe, con la situación en que estaban, que eso sea, si literalmente se derrumban todos los edificios de la ciudad, y solo queda uno, no va a existir ninguna situación bonita ahí, ninguna, o sea, siempre el resultado va a ser una cosa súper perturbadora, pues, o sea, que fue lo que pasó en la película, en donde eso, tú para organizar cualquier comunidad al principio, eso, el líder lo que se le ocurre, y que no, bueno, vamos a tener una fuerza policial, donde se castigue los crímenes y tal, bueno, que en realidad es como una pandilla, eso es lo primero que se le ocurre, pero es lo primero que necesitas, porque en esas circunstancias, nadie se va a comportar como un santo, o sea, no tiene sentido. Claro, pero mi defensa, ese supuesto crimen, de tú tener en tu casa a un tipo de afuera, y tú alimentarlo con... Y esa era la regla, o sea, rompió la regla. No, no, tú alimentarlo con la comida que a ti te dan, o sea, literal, ahí tú no estás haciéndole, o sea, lo que fundamenta un crimen, que debería ser, o sea, básicamente hacer, afectar la vida del otro negativamente, tenía una constitución, y el primer artículo de la constitución, es que todos los únicos que merecen estar ahí, son los propietarios. Claro, pero esa constitución... Esos no son propietarios, están ahí, cometiendo un crimen. Pero es que las constituciones, como todo, no es que existen, y ya, o sea, porque sí, o sea, sino que se supone que todo eso está fundamentado en algo, en base a lo que estaba fundamentado a esa constitución, es que, ah, bueno, como los recursos son finitos, no podemos tener gente de fuera de esta comunidad, porque se nos acaban. Por eso. Pero si yo meto a una persona en mi casa, una cucaracha, como les decían, no es que me están dando el doble de comida, la comida que me están dando, yo la estoy dividiendo con este pan. Bueno, si no fuera un crimen, no lo estuvieras haciendo en secreto. Pero como sabes que no estás permitido, lo esconden. Claro que tiene sentido. O sea, pero ahí no estás afectando a nadie. La razón por la que lo escondes, es porque sabes que no está permitido, no está permitido, porque es un crimen. No, no, pero en base a ese fundamento que te digo, el en base al fundamento de que si está bien o mal, eso no aplica aquí. Lo que aplica son las reglas que escribieron. Pero porque escriban unas reglas. Si yo tengo un país y yo escribo una serie de reglas, eso como lo de la, no, que en cierto estado de los Estados Unidos, la marihuana no es legal. Y que bueno, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Esa es la ley. Si a ti te agarran con marihuana en esa parte, será estúpido, pero es la ley y es un crimen. Claro, pero mi punto es que, a ver, si estás en una situación así, de incertidumbre, de todas estas bromas así, y tú vas a insistir en problemas que al fin y al cabo, o sea, son problemas creados por los humanos, porque, o sea, cuando tú tienes esta vaina así de que, no, no puedes esconder a nadie dentro de tu casa. Y que bueno, todo el punto de esa regla es que se te están acabando los recursos. Y que no puedes dar recursos adicionales. Entonces, obviamente, si tú no estás dando recursos adicionales, para ti no existe en la práctica ningún problema. esa regla también supone que si tú comienzas a meter gente así, tú vas a sentir eso, pues el impulso de que bueno, yo voy a buscar más comida, porque si me están dando esta cantidad de comida solo para mí, y yo la divido con cuatro personas más, es obvio que llega el punto y no te alcanza. Entonces tú vas a querer buscar más comida sí o sí, porque llega un punto que no te va a alcanzar. Bueno, vas a estar más motivado para salir a buscar. No, pero de la que ya está ahí. Por eso es que yo creo que esta película es más complicada que no, es que al final, como la que sobrevive es la más huevona de todo el grupo, eso quiere decir que ella es la que estaba en lo correcto, y que no, porque este nuevo grupo, como que sí la trata bien. Y que bueno, claro, si yo no tengo nada, soy una persona que está caminando por la calle luego de un desastre, bueno, yo no tengo cómo tratar mal a alguien, porque yo no tengo poder. O sea, yo no tengo nada para, no tengo ninguna herramienta para decir y que no, es que tú no puedes estar aquí porque yo soy el propietario tal. Si tú no eres propietario de nada, si no estás en la calle, no sé, con un sándwich, y bueno, obviamente tú no vas a ser malo con nadie porque tú no eres nadie. Sino que eso viene cuando eso, tú tienes en el caso de los tipos al principio, bueno, tengo un montón de gente, tengo armas, tengo el edificio, o sea, la gente te va a lanzar que si las macetas de las plantas de los pisos de arriba, ahí es que te trato mal porque tengo eso, tengo que ser un ejército. Que unas personas que no tienen nada, que están caminando el interperio por la calle buscando dónde dormir, bueno, claro, me imagino que si tú te unes a un grupo de vagabundos por la calle, de los tipos quizás sean los más amigables del mundo, porque claro, o sea, están en una circunstancia que queda, o sea, qué es lo que te queda. Eso para mí dice más de las visiones personales, o sea, tuyas y mías, que de la película, pues o sea, porque, porque la película entonces, o sea, si fuera sobre eso y ya, porque entonces te pondría la historia del taxista, o sea, que al fin y al cabo. Porque la película no está ahí que no, es que ella es la buena y el fulano es la mala. No, yo sé, sino que te plantea ese, dilema que yo creo que es el mejor de toda la película, que es que bueno, es que este tipo habrá matado al otro y él en realidad no es propietario, lo que quiere decir que está incumpliendo la ley más importante y tal. Habrá pasado todo eso, pero las personas de todas formas le tienen respeto porque es un buen líder. Entonces eso, cuando le sacan eso que el tipo, bueno, tiene un pasado que hace que es incompatible que el tipo esté ahí, las personas piensan, o sea, como que no es que todos le caen encima cuando se enteran, sino que todos piensan y cómo puede ser que este tipo, pues o sea, que ha sido tan buen líder, que hace como tres días lo estábamos celebrando y todo el mundo lo amaba hace cinco minutos. Cómo puede ser que el tipo, bueno, que si nos mintió absolutamente, pues o sea, y esa trifulca, esa trifulca, bueno, que el tipo mata a la chamita de esa, esa trifulca es lo que lleva a que los tipos lo agarren con los pantalones en los talones y llegan los enemigos y le tumban los muros y tal. Y que bueno, si esa trifulca no hubiera sucedido, los tipos hubieran estado pendientes, pues o sea, no lo hubieran vencido tan rápido porque los tipos, bueno, si se dan cuenta, pues o sea, que tienen un montón de gente ahí que quiere entrar. Los tipos simplemente se meten dentro de su edificio y luchan desde dentro y bueno, así es mucho más fácil que se defienda. Es que, pero es que esa es la locura. O sea, yo lo veo completamente distinto. Bueno, estás equivocado. Porque, o sea, como tú dices eso, pero es que bueno, también venían de que mataran a unos cuantos quemados. Todos estaban gritando en la calle en caos y que no, cómo mataron a estos tipos. Y un tipo de adentro que estaba molesto con ellos por ese pedo de la comida, fue y les abrió la puerta a todos los carajos armados que los iban a atacar. Por esa circunstancia, pero no fue por ninguna de las otras circunstancias por las que le pasó eso. Ajá, pero el tipo fue antes de que se revelara que el otro carajo era no sé qué. Pero si el tipo incluso hacía eso y las personas estaban pendientes y no matándose a golpes entre ellos y eso, haciendo toda esa trifulca, obviamente que hubiera sido muchísimo más difícil que los tipos estaban entrando, les pasaran por encima tan rápido, obviamente. Claro, pero si tú estás pendiente y te atacan, te defiendes mejor que si estás matando al tipo que era tu líder. O sea que eso, claro, pero la razón por la que todos estaban. Siempre en las guerras y en todas esas cosas, si matan al líder del ejército, que se supone que el tipo está todo resguardado y tal exactamente para que no pase eso, se desorganiza todo y las personas no saben qué hacer y así es mucho más fácil destruir un ejército. Sí, pero al fin y al cabo acaban de quemar a varias de las personas, estaban llorando todos allí afuera. O sea, no fue porque, ay no, por la trifulca fue que perdieron todo. Pero esa es una circunstancia. O sea, yo creo que eso habla... La circunstancia muy difícil es que los tipos estaban, bueno, que sí, sin poder creer que su líder había matado a otro tipo y no era propietario. O sea, eso era un golpe mucho más profundo a toda la comunidad que se haya muerto unos cuantos miembros. Bueno, eso ya había pasado antes. Esto de que ya no tienen líder porque ya nadie lo respeta porque vieron que el tipo, bueno, ha sido un mentiroso todo este tiempo. Eso es un golpe mucho más fuerte para la organización que tú tienes ahí, obviamente. Es que se supone que ellos pasaron un montón de tiempo en una prosperidad, que eso es lo fino, que esa parte me gustó bastante cuando te ponen ese montaje que mira como los tipos han formado su sociedad. Entonces eso, que si los niños están viendo clases y estos tipos tienen su grupo así, que es como la policía y los tipos ya saben dónde es que se va al baño y cómo es que se reparte la comida, según lo que trabaja cada persona y tienen como que una enfermería y tal. Entonces te pasan así como eso, como un montaje de cada sección de esa nueva sociedad que es muy, muy cool así porque te lo ponen que los tipos, bueno, tuvieron esa batalla al principio, pero inmediatamente lo que pensaron fue organizarse en un montón de grupos distintos para ver que, bueno, ustedes se encargan de esto y yo de esto y yo de esto y tal y como que todo estaba funcionando. Tenían eso que si un generador de electricidad y tal, o sea esa parte fina porque bueno, como que te muestran lo que los tipos hicieron al principio funcionó porque lo que pasaría, pues o sea lo más seguro que hubiera pasado en cualquier otra circunstancia es que existiera un conflicto interno en donde se caen a coñazos que si por el resto de la comida, pues o sea que quedaba ahí y ya, porque eso lo que también garantiza pues o sea que tú puedas como que convivir más fácilmente en un grupo es que tú medio conozcas a las personas que forman parte de ese grupo. Sería mucho más complicado si tú desde el principio que si la mitad de las personas que van a formar parte pues de esa sociedad nueva son personas que tú no sabes nada de nada de nada, eso el nivel de confianza es mucho más bajo y la sociedad no iba a funcionar de la manera más óptima como si estaba funcionando en su caso. Pero a mí eso va hacia mi punto, o sea, what? Si el líder para nada era un extraño completo y todo el mundo decía, ay sí, ese es el hijo de no sé de quién. O sea, ese es mi punto. Si el líder de él, pero si la mitad de todas las personas, nadie sabe quién coño son, no iba a funcionar, bueno, claro, yo creo que el tipo no fue que pensaron eso. El tipo lo salvó de un incendio al principio y esa es la razón por la que ese tipo quedó señalado para ser el líder. Bueno, pero es que ese es mi punto. No, no, era un tipo random cualquiera. Ese es mi punto. En una comunidad la gente se conoce no por su título de propiedad, sino por las cosas que ocurran. Pero se supone que la mayoría de personas que vivían ahí medio se conocían de vista y por eso mismo es que el líder lo... El tipo era un extraño, no tiene sentido. O sea, si el tipo ni siquiera había estado ahí y se lo había lido. Yo lo que te estoy diciendo es que de todo el grupo no sé de las 80 personas que vivían ahí es mucho más fácil que todas esas personas que sin medio se conocen convivan que esas mismas personas convivan con otras 80 personas que nadie conozca. No importa si ese fue el tipo que se volvió el líder porque no fue random, sino que fue el tipo de esos lo salvó del incendio al principio. Y como se ve justamente en ese principio, ya tenían un conflicto en que apuñalaron a este tipo y comenzó un incendio. ¿Por qué? Porque era eso. Dos grupos de personas que no se conocen para nada interactuando al principio. Obviamente que eso va a ser muchísimo más conflictivo que un grupo de vecinos. Obviamente. Recuerden que eso, que cuando comienza una historia así, la comida que queda es la comida de todos los propietarios. Entonces obviamente que esos los tipos van a sentir esta comida que queda es mi propiedad. Y yo, bueno, eso. Vamos a ver cómo la compartimos eso con los que vivan aquí. Eso es como que una dinámica mucho más fácil. Por eso es que tiene todo el sentido del mundo lo del principio. Que sé que no, bueno, entró un montón de gente random. Vamos a compartir lo poco que nos queda con ellos. ¿Qué es lo más probable que hubiera pasado en ese principio? Pero es que... Se mueren todos de hambre y ya. Si eso me pasa aquí a mí en mi edificio, yo lo primero que voy a pensar, y bueno, yo no quiero vivir con personas extrañas. Número uno. No quiero compartir la poca comida que tengo con esas personas extrañas tampoco. Número dos. Y eso pues, o sea, y es obvio que en esas circunstancias, si tus peores instintos salen, los peores instintos de esas personas extrañas también. Entonces la guerra ya no va a ser con las personas que están afuera. Bueno, sí va a ser con las personas que están afuera, pero también va a ser con las personas que están dentro. O sea, va a existir también una guerra dentro con personas que no conoce. Que eso pues, y eso es el factor principal. Todo se te va a terminar el doble rápido. Eso es todo el punto. Pues esas son las cosas que no se puede discutir. Tengas la perspectiva que tengas. Bueno. Si eso pasaba al principio, pues o sea, como por logística, o sea, no hay forma de decir que no era así. Que si aceptaban a todas esas personas, la poca comida que tú tenías al principio no te va a durar nada. Eso sí se puede discutir. Es un hecho muy simple. La razón por la que se terminó, que yo creo que es la parte más interesante de la película, es cuando te muestran toda la historia del líder, que eso que lo hace este tipo que es tremendo actor. Y te muestran que el tipo, bueno, en realidad no es propietario, sino que terminó ahí porque él lo estafaron, porque él compró una casa que ya era, bueno, ya se la habían vendido a otra persona. Vendieron la misma casa varias veces y bueno, así le quitas la plata a las personas y te desaparece y tal. Y el tipo llegó ahí, mató a un tipo frente a su madre, bueno, y de la forma que si más truculenta posible así. Y justo ahí cuando el tipo, bueno, estaba que si sin opciones, pues o sea, sin plata, mató a alguien, le estaban que si jodiendo a la familia al mismo tiempo y todo. Comenzó el mega terremoto y eso fue lo que lo dejó a él, el que si la situación más rara del mundo. sí, ajá. Porque, ajá, no, ajá. Y entonces, yo sé la historia del tipo. Estoy hablando de esa parte de la historia y no estoy conversando contigo y lloró. Pasó eso, ¿no? ¿Verdad? Esa parte de toda la historia. Cuando estaba en esa circunstancia, simplemente eso, pues o sea, como que los acontecimientos y tal, llevaron a que este tipo se convirtiera en líder de toda la comunidad. Y el punto de todo eso es que el tipo, bueno, o sea, haciendo su trabajo era súper bueno. O sea, fue el que organizó a todo el mundo desde el principio. fue el tipo que lideró el ataque para sacar a las personas. O sea, que tener como que mucho coraje para eso. No solamente fue que las personas votaron, sino que el tipo, bueno, era el que tenía que hacer eso realidad. Y el tipo era como el que administraba todo. Pues el que organizaba las expediciones para buscar comida. Era el que estaba pendiente, el que tenía todo el peso sobre sus hombros. Y a ese tipo, ¿verdad? Porque la, el personaje de esto, pues de esta chica, que ella y que no, bueno, que le vio una cosa rara al líder, porque cuando llegó la otra chica, esa pues la que apareció en la nada, ella dijo que ese tipo no era el que vivía en el apartamento que él dice que vive. Y cuando pasó eso, ella y que, ah, no, entonces nos vamos a meter ahí para ver, bueno, qué fue lo que pasó y encuentra lo del cadáver y tal, Y en esa parte, cuando ella, bueno, va con el, con el horno, eso que el tipo metió el cadáver en el horno, eso es lo que desestabiliza a toda la sociedad. Porque eso fue lo que yo dije, pues, o sea, en cualquier conflicto, normalmente si tú matas al general del ejército, los soldados no saben qué hacer. Y bueno, y en todo ese caos, ahí si tú atacas justamente en ese momento que fue lo que pasó, eso fue lo que lo dejó a ellos vulnerables completamente. O sea, o sea, no hay ninguna conexión de que los tipos como votaron a todas esas personas al principio, que se supone que la mayoría se murieron. Esa es la lógica, porque si no, cómo coño vas a sobrevivir? O sea, cuando tú sacas a todas esas personas, obviamente los tipos están conscientes y bueno, la mayoría de ellos, ponte, no sé, el 70 por ciento van a morir. Ese 30 por ciento no nos va a poder quitar nada. La única razón por la que fueron capaces de hacerlo es porque ellos ya por dentro estaban, bueno, en un desastre. O sea, la sociedad de ellos fue que colapsó, no fue que los otros tipos, ponte que los tipos eso en otra circunstancia en donde todo el mundo está pendiente, el tipo tiene su escopeta, todo el mundo está confiado detrás de este líder. Los tipos atacan en esa circunstancia y no pueden hacer nada porque están contra un muro, están contra todo. Desde la perspectiva de ella, verdad, hacer eso es estúpido porque está saboteando su propia sociedad. El tipo pudo haber roto cualquier principio de lo que sea, pero todo el punto es que el tipo era un buen líder y que les estaba yendo bien hasta entonces. O sea, tenían prosperidad en comparación con los que vivían afuera, les estaba yendo infinitamente mejor. Esa tipa, que es una idealista y es estúpida, está pensando que no, bueno, vamos a sacar a este tipo como de lugar. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Cuál es el efecto que va a tener? No sé y no me importa. Solamente sé que lo justo es que este tipo no esté ahí. Y eso, bueno, es la acción más estúpida de toda la película, porque eso, si tú en realidad quieres hacer eso, verdad, lo más lógico sería que tú estés pensando y que, ah, bueno, como esto va a afectar toda nuestra organización, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ir revelando esto poco a poco, convenciendo a las personas, bueno, que son cercanas al tipo como a mi esposo. O sea, la tipa es una estúpida. O sea, si ella quería en realidad, obviamente, o sea, tú dices que la villana de la película o la mala de la película, no sé, o sea, la que causó el fin de esa sociedad es la enfermera o la caraja del pelo. Que si la enfermera esta quería sacarlo del líder, porque considera, bueno, que el tipo mató a este tipo, incumplió la regla principal y tal. Si tú querías hacer eso, ¿no? Y no quieres joder toda la sociedad, que fue lo que hizo. Lo que tenía que hacer simplemente, mira, tu esposo, verdad, como funcionan los golpes de estado, tu esposo es el líder de su policía. Si tú le cuentas eso a él en privado, lo más probable es que el tipo diga, ¿what? ¿Cómo le pasó? ¿Cuándo fue en público? Le cuentas eso a él, él se lo cuenta a otro, él se lo cuenta a otro, tal, 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 hasta que en todo el grupo, las personas orgánicamente van a pensar, tú no puedes ser el líder, porque eso, porque como que nos traicionaste, serás buen líder en la práctica y tal, pero no cuadra, pues, o sea, eso que tú hiciste, pues, como que una traición. Podría pasar eso, o su mismo esposo podría pensar, o sea, si le dan tiempo para reflexionar, y que bueno, eso pudo haber sido así, pero eso ya no importa, pues, o sea, esa parte de ese mundo del pasado, de que mató a un tipo random, y bueno, obviamente está mal, pero bueno, si es por cosas que esté mal, estos tipos, bueno, mataron a ese señor que estaba en su tiendita, con su familia y tal, o sea, y ahí nadie está pensando de no, que si lo que están haciendo está bien o mal, porque bueno, si es por ese estándar, todos los que ya están viviendo ahí, bueno, cometieron el pecado al principio de sacar a todas esas personas, y las están mandando para la muerte y tal, o sea, yo lo que pienso es que bueno, tú puedes tener cualquier objetivo que tú quieras, porque tú piensas que es justo, pero en el caso de esa tipa, hizo la peor cagada de toda la historia, desestabilizó toda la sociedad, y en el peor momento posible, cuando el traidor planeaba quitar los muros, y entró todo el mundo y lo jodió, o sea, ella, obviamente, fue la causante de que eso al final se hiciera realidad, la pregunta sobre la película, no es sobre si, no sé, los tipos iban a ganar una guerra, si la tipa no hubiera hablado o no, a mí esa pregunta, no me parece, obviamente, muy interesante, en el contexto de la película, porque eso para mí no dice mucho sobre, bueno, el tema que me interesa aquí, claro que sí, eso es una parte central, el tema que me interesa aquí, no es si los carajos hubieran ganado, o por el que hubiera pasado, o sea, el tema que me interesa aquí, es que bueno, cómo hubieras actuado, o sea, cómo hubieras actuado mejor, qué es lo que más te hubiera convenido, yo creo que lo del bien y el mal, o la justicia, todas estas cosas que uno a veces habla, como que no es bueno, nada de eso importa, en un tiempo así de incertidumbre, de guerra, etcétera, bueno, yo creo que esas cosas tienen consecuencias reales, o sea, lo bueno y lo malo, y cómo lo percibimos, tiene consecuencias reales, y cuando uno dice, no, bueno, es que ajá, no importa, tú puedes llegar, matas a un tipo ahí, asumes su identidad, y haces un pocotón de cosas, y bueno, X, mientras nadie lo sepa, todo fino, bueno, el tipo, como yo vi la película, el tipo además está tomando decisiones así, medio mierderas, que sí consumido por el miedo de que lo fueran a descubrir, como por ejemplo, acercarse a la cara a ese, y básicamente amenazarle, y que bueno, ajá, no le hizo nada, si dices algo, ya sabes, o sea, te da rinconos en tu apartamento, y después marcarla, bueno, un pocotón de cosas ahí, que bueno, no, me parece que si, la parte más así, autoritaria, pues como en esas películas, así que te ponen eso, pues ahí, que cuando todo se da la mierda, entonces, yo lo que creo, es que esas cosas, sí tienen implicaciones reales, y en este caso, o sea, yo lo que creo, es que la razón, por la que la sociedad de la nieve, la utopía de concreto, se va a la mierda, es como pasa en todas las grandes tragedias, pues, o sea, incluso en las tragedias de Shakespeare, o sea, que tú vengas y juzgues, no, pero es que, Ricardo III, en verdad, las cosas que hizo, no estuvieron mal, bueno, a ver, si es una tragedia, podemos entender, ver que las cosas que el tipo estaba haciendo, eran nefastas, y le trajeron muchas cosas malas, pero fue por el hecho, de que coño, el otro carajo, básicamente, o sea, yo no diría que es malo en sí, o sea, el mismo líder, porque la película te muestra la historia del carajo, uno puede empatizar con él, pero el carajo, estaba haciendo un pocotón de cagadas, pero o sea, ya al final, es lo que te digo, yo creo que esa decisión que ellos tomaron, de expulsar a la gente, los terminó jodiendo a largo plazo, porque si tú tienes incluso al vigilante, tienes a un pocotón de personas ahí, o sea, que eran como 150, entonces, bueno, ok, este tipo random, pudo demostrar sus habilidades de líder, en un día, porque la vaina fue que si pasaron tres días, todas esas otras personas, también pudieron haber sido, tremendos soldados, tremendas estrategas, uno de esos carajos, construyó una bomba, que logró lanzarse la cita, o sea, eso no tiene nada que ver, porque, para mí la cooperación, que se tenía que tener, en una circunstancia así, no, ya voy a terminar, o sea, me falta muy poco, la cooperación que se tiene que tener, en una cosa así, debería ser como, mira, o sea, no podemos, en una circunstancia, donde no sabemos si alguien más está vivo siquiera, coño, hay que tratar de, de hacerlo mejor con lo que se tiene, o sea, no, no dividir, y no, no dejarse llevar por el miedo, y eso no tiene ningún sentido, porque, o sea, ninguna cooperación, y ninguna formación, de ninguna sociedad nunca, ha funcionado, y que no, bueno, primero vamos a ver todas las personas disponibles en el mundo, ver cuáles son las mejores cualidades que tienen, no funciona así, y en esta circunstancia, en donde la comida es lo más importante, o sea, tú no puedes sacar eso de la ecuación, y que, porque tú no dejas que todas las personas simplemente compartan eso, bueno, no funciona así, cuando escasea un recurso, esa es la razón número uno, para la mayoría de todas las guerras en toda la historia, bueno, la sociedad de la nieve, cuando, no vas a mandar, no, vamos a matar a todos estos, y nos comemos lo que nos queda aquí, mientras nos salgan, o sea, qué bien, pero esa, esa circunstancia no tiene nada que ver, porque la sociedad de la nieve, estaban atrapados en un sitio inhóspito, aquí también, están atrapados en el único edificio, y toda Corea está destruida, bueno, la situación no tiene nada que ver con la de la sociedad de la nieve, porque en este caso, bueno, o sea, es un grupo masivo de personas, y todos están en sus casas con comida, en la sociedad de la nieve, si tú pasas cinco minutos fuera, te mueres ya, o sea, no tiene sentido, la diferencia principal, es que, bueno, obviamente, o sea, desde el principio, el factor principal, bueno, le falta, o sea, hay un recurso que simplemente no hay, que es lo más lógico que hay que hacer, preservar lo más que se pueda ese recurso, eso de la cooperación, se da en una circunstancia, en donde eso no es un problema, en la, cuando las sociedades nacen, tienes una agricultura, ¿no? y entonces la comida puede ser poca, o lo que sea, pero todas las sociedades al principio, todo el mundo trabaja todo el tiempo, para garantizar un suministro mínimo de comida, ¿por qué? porque la comida crece del suelo, cuando estás en una circunstancia, en donde no hay forma de conseguir más, o sea, está jodido, eso es lo que es más lógico, y obviamente que la cosa del final, pues, o sea, si es una victoria, es una derrota, es súper importante, porque si la película terminara con una victoria, sería así, bueno, que completamente, y bueno, los tipos, lo que hicieron al principio, tuvo todo el sentido del mundo, porque mira, son los únicos que están prosperando en esta zona, la vida que estos tipos tenían así, de lo que nos habla, es de que la cooperación, como yo le estoy comentando acá, o sea, es básicamente, mira, tú te comunicas con las personas, y ni siquiera es que des una cosa ideal, como que se iban a sentar, y que, ok, cada quien diga cuál es su profesión, ni siquiera una cosa ideal, sino simplemente, cuando tú tienes más personas, en una circunstancia así, porque ni siquiera es que eran 10 mil personas, o sea, eran 100 personas más, 200 personas más, máximo, en una situación así, tú lo que haces es que tú dices, bueno, entonces, en vez de formar un solo grupo, no sé, así, de exploradores y tal, se forman varios grupos de exploradores, se cubre más terreno, y se ve qué coño está pasando en el mundo, o sea, si nos van a rescatar, si no nos van a rescatar, o sea, quizás hubieran llegado a ese mercado mucho más rápido, o sea, no se sabe lo que hubiera podido pasar, y ese es todo mi punto, cuando existe un enfoque, o no sé cómo coño lo podemos llamar, o sea, cuando no se actúa en base, al miedo de que no, o sea, todas estas personas, que no tengan el título de propiedad, porque, siendo completamente honestos, en Corea, como en cualquier parte, o sea, incluso acá en, esta película fue cool, porque nosotros en nuestro edificio no, conocemos a algunas personas, pero no a todo el mundo, y cuando hubo un incendio, ese fue, que sé, el día en que más he socializado con las personas, aquí del edificio, o sea, ahí en la calle, y ya, hola, no te conozco y tal, no sé qué broma, lo mismo pasa en Corea, lo mismo pasa en esta película, o sea, no es que era una familia, entonces, por eso es que yo digo, pues, o sea, en ese grupo de extraños, el hecho de que se haya formado una comunidad, no fue gracias a la exclusión de esto, o sea, yo creo que ese fue el punto muerto, obviamente que sí, bro, yo creo que ese fue el punto muerto, en el que, bueno, si los bichos hubieran dicho, mira, somos los que estamos, y ya, o sea, esta es la comunidad, los que estamos aquí, hay un coñazo de apartamentos vacíos, entonces, bueno, tenemos que ver qué coño hacemos para conseguir comida, y este carajo es el líder, y listo, pues, o sea, yo creo que eso hubiera sido un mejor escenario, que al final se hubiera creado una batalla ahí súper innecesaria, donde lanzaron bombas, se mataron, lo principal, que la razón por la que lo que estás diciendo no tiene sentido, y ese es mi punto, es porque, o sea, que tú le pidas a unas personas que, bueno, acaban de experimentar, y que, bueno, bueno, que si el cataclismo más grande del mundo, mira, mi bro, tú piensas en el futuro, no piensas en el hoy, donde se te está terminando la comida, piensa que si tú unes a todas estas personas, entonces vas a tener más grupos para hacer expediciones, o sea, eso ni siquiera lo estaban pensando al principio, eso fue una cosa que se les ocurrió cuando ya se le estaban terminando lo que tenían, o sea, cuando se estaban terminando su suministro original, no tendría sentido que estas personas estén decidiendo, pensando en el largo plazo, que es lo que tú les estás pidiendo, sino que obviamente que todas las personas van a pensar, y bueno, ¿cuál es el instinto? Bueno, vamos a preservar lo que tenemos ahorita, porque ni siquiera sabemos si una expedición para buscar más comida es posible, eso se les ocurre luego, claro, pero cuando no veas hacia el futuro. Obviamente que no veas hacia el futuro, porque acaba de, porque no, porque cuando, cuando acaba de pasar un cataclismo, nadie va a ver hacia el futuro, no tendría ningún sentido ver hacia el futuro, hacia el futuro cercano, pero tu preocupación, número uno, es que tienes que sobrevivir hoy, porque tú no sabes lo que va a pasar, y porque todo está destruido, y no hay internet, y no hay luz, y no hay agua, nadie en esa circunstancia, va a estar pensando, de que si dejan a todas estas personas extrañas, vivir en sus apartamentos, va a llegar un punto, en donde no, claro, las expediciones serán más efectivas, o sea, es un punto, que no se, o sea, no, no tiene lugar al principio de la película, porque los tipos no estaban haciendo eso al principio, al principio era un simple caos, que se estaban repartiendo la poca comida que tenían, haciendo que se trueque, por eso es que, o sea, esa propuesta de comportamiento, no tiene lugar dentro de la sociedad de la película, todas las personas están pensando a corto plazo, ninguna de las soluciones que tú estás diciendo, tienen beneficios a corto plazo, sino a largo plazo, porque en el corto plazo, simplemente se les iban a terminar la comida que ya tenían, claro, pero los beneficios a largo plazo, ya con eso explicado, todas las personas estaban pensando al corto plazo, tiene sentido pensar en el corto plazo, obviamente, todas las personas en esa situación, pensarían y que bueno, a nosotros nos quedan, no sé, cinco días de comida, yo no voy a cortar esos cinco días de comida en dos, y como eso, como vimos al principio, ya existió un conflicto, un tipo lo apuñalaron, y hubo una explosión en un apartamento por una trifulca, obviamente que sucesos así se iban a multiplicar, no iban a crear ninguna sociedad un coño, sino que se iban a estar cayendo a golpes a los diez días, eso es lo más probable. La naturaleza humana, también es que bueno, dentro de las personas que actúan de esa manera, hay otras personas que a pesar de tener una circunstancia incierta, dicen, no, mira, ya va, espera, o sea, antes de mandar a toda esta gente a la mierda, también quizás hay otra alternativa, que es que bueno, nada, o sea, qué sé yo, como no tenemos mucha comida, tenemos que tomar una decisión de eso, de explorar qué es lo que va a pasar allá, algunos que se queden acá, vamos a mandar un grupo, o sea, la naturaleza humana, son muchas cosas, como se ve en la película, que, o sea, o coño, siento que no, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de la película, o sea, de lo que nosotros vimos, entonces yo pienso que en la película se muestran como que esos distintos aspectos, de que hay cosas buenas, hay cosas malas, y bueno, las circunstancias así sacan todo a relucir, pero eso no significa que una persona no haya actuado mal, porque ajá, yo pienso que el carajo ese, coño, terminó siendo un cabrón, como mató a la caraja, ese sí, la mandó, literalmente la mandó a la mierda, o sea, tan figurativa y literalmente, entonces bueno, yo lo que pienso es, que esas posiciones que se tienen, son posiciones, coño, que no se, no sé, no se sustentan en base a lo que tú estás diciendo, pues, no se sustentan y que, no, porque, eh, lo más probable es esto, si tú piensas al corto plazo, esto es lo que va a pasar y ya, y eso es lo que dice la lógica, y es una pregunta muy simple, la mayoría de las personas del mundo, en esa circunstancia que te dicen, comparte tu casa y tu comida, la mayoría de personas del mundo, si les das las dos opciones, dirían, yo prefiero quedarme con lo que tengo, y que los que lo quieran, se jodan, claro, pero estamos hablando de cuál es la mejor opción, estamos hablando de cuál es la mejor opción, cuál es la más probable, la razón por la que esa es la mejor opción, y la más probable, es porque tú, en esa circunstancia, la más probable no es la mejor, la razón por la que esa es la mejor, y la más probable también, es porque en esa circunstancia, si tu prioridad número uno es seguir vivo y ya, eso es lo que la mayoría de las personas va a querer hacer, y tú, lo más probable es que también lo quieres hacer, si eso pasa, y que bueno, y que no, bueno, o haces eso, o tú vas a compartir la comida que te queda, y tu apartamento con una familia random, que no conoces, dudo mucho que esa sea la respuesta, hablar solamente de eso, porque hubo gente que lo hizo, en la, en esas circunstancias, en la película, yo lo que digo es que es exactamente eso, o sea, esa decisión de si sacas a esas personas, o no las sacas y tal, y bueno, si yo me pongo en esa posición, o yo creo que cualquiera de ustedes, se pone en esa posición, dudaría mucho de la persona que dice, no, si yo compartiría, bueno, mi casa, mi baño, mi comida, con todos los extraños del mundo, porque en el apocalipsis, bueno, a mí me gustaría pensar que, bueno, que muchísimas personas son así, pero yo no sería así, ni por el coño, que no, si, bueno, traigan a todos los extraños, que vivan conmigo, que duerman en mi cama, también, yo no, yo no pensaría eso, por eso no se lo exigiría, ninguna otra persona, y yo creo que eso, pues, que la película, bueno, te pone a pensar en todas esas cosas, y yo no he visto otras así, porque yo las que he visto, al final, la conclusión, y que ves, lo que tienes que hacer desde el principio, era ser bueno con los demás, porque si tú eres bueno con los otros, ellos también son buenos contigo, en fin, yo creo que este es más realista, y bueno, te pone a reflexionar sobre todas esas cosas, bueno, vamos a ver si encontramos películas coreanas, que sean así tan buenas como esta, pues, para discutirla en esta sección, hay que ver qué es lo que hace el director, porque por ahí, supuestamente en marzo, o bueno, mentira, en febrero, salió aquí una secuela, pero en el mismo mundo, de la película, y no tiene un coño que ver, o sea, la historia se ve medio chimba, o sea, medio mala, entonces, no sé, hay que ver qué otras cosas saque este director, porque tiene como que esa comedia negra, que de alguna u otra forma, también la tiene Bong Joon-ho, Park Chan-wook, todos estos carajos, que uno dice como, bueno, es un poco algo muy propio del cine coreano, entonces, hay que ver qué otras cosas saque este director así, y ver qué otras superproducciones, porque, bueno, no se puede negar, la película se siente así épica, se siente masiva, y coño, últimamente he visto varias películas coreanas en Netflix, y son, coño, si bien se ven bien técnicamente, todos son medio malas, o sea, la que acabamos de hablar, la semana antepasada, la de mi nombre, no sé qué verga, Lucky One, esa coño, estuvo mala, la mayoría de las películas, que sacan en cualquier parte, siempre van a ser malas, pero la cuestión, es cuando la industria, se vuelve tan grande, y tan reconocida, como la de Corea, esas películas malas, que cuando las sacan en México, las pasan en México, y ya, y nadie las ve, y bueno, se entierran, cuando son de Corea, hasta la más porquería, y bueno, está en Netflix, y la conoce todo el mundo, porque bueno, le ponen actores, famosos y todo, porque ya, tienen ya el prestigio, está en Latinoamérica, creo que no está en Netflix, pero, se puede conseguir facilito, por ahí, por internet, y sí, o sea, bueno, incluso nosotros la vimos, con nuestros padres, y bueno, son unos tontos, y que, malísima, y que, muy fea, o sea, no, no muestra nada positivo, pero mis padres, son muy moralistas, así con el cine, pero, eso es lo que, yo les digo, o sea, o sea, busquen esta, película, compártanla con sus amigos, porque me imagino, que ya las vieron, y nada, se conversen esto, y lleguen a la conclusión, que yo llegué, que es la correcta, así que bueno, ya nos vemos la próxima semana, si encontramos otra película coreana.